Si buscas un auto en excelentes condiciones, tenemos la solución. Este Volkswagen Bento Comfortline modelo 2016 en color plata es para ti. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo premium con radio AM-FM, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, bolsas de aire y rines de aluminio. Llévate este Bento por tan solo 185 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia en Avenida Prolongación Madero, número 3901, en la Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 2133-400 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!